Bueno, ahí está. Estamos con Nicolás de Matei. Bueno, Nico, primero, un balance y un análisis de esta victoria histórica de Riestra. Primer triunfo en la máxima división del fútbol argentino. Sí, sí. Yo creo que es muy importante por lo que significa, por cómo veníamos. Creo que venimos de menor a mayor y, bueno, hay que seguir trabajando. Nico, creo que este equipo va aprendiendo de los momentos que le van tocando atravesar. A ver, es un aprendizaje difícil. Han enfrentado a River, muchas fechas entre semanas. Es un equipo que a pasos agigantados va sintiéndose cada vez más cómodo en esta categoría. Sí, sí. Nos estamos adaptando, como te decía recién. Creo que de menor a mayor. Y, bueno, hay que seguir, hay que seguir por este camino, trabajando, que es lo que sabemos hacer. Nico, hoy recién hace un ratito, hablando con el Logro Javiani, decía que plantearon el esquema último momento, el trabajar con línea de cinco, se practicó en la mañana y salió a la perfección, se puede decir. Sí, bueno, nosotros tratamos de trabajar en la semana. De adaptarnos y, bueno, creo que pudo salir. Por ahí a lo último, para nosotros era muy importante ganarlo. Y, bueno, por ahí nos metimos un poquito atrás, pero, bueno, creo que en términos generales hicimos un gran partido. Se acabó este periplo de local y se vienen dos partidos muy duros de visitantes. Sí, sí, yo creo que la categoría es muy dura, grandes rivales, así que, bueno, trabajaremos para pensar en lo que viene. ¿Te dijeron algo, Acelis, después de este gol agónico, también importantísimo? Ah, siempre, siempre llega al área, así que es muy importante para nosotros. Gracias. Gracias, Béjico. Gracias. Gracias.